Ellos decían que yo no podía convocar un referéndum sin reformar la Constitución, que eso tenía que ir al Congreso primero. Todo eso lo fuimos venciendo. El día que la Corte Suprema de Justicia, y vaya mi reconocimiento a la Corte, tomó una actitud que habrá que reconocerle históricamente, cuando asumió la responsabilidad y negó la tesis de que no se podía convocar a un referéndum cuando está estipulado. Además, la Corte cumplió con una responsabilidad. El artículo 4 de la Constitución Nacional, yo sí expliqué eso bastante en la campaña electoral. Y después el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio. Por ahí salió el camino. Y no hubo ninguna violencia. Decían que iba a haber un golpe de Estado, para llamar a... ¿Qué golpe de Estado? En el que ocho cuartos. Un proceso democrático. Ahora estamos en la última etapa de la tercera fase, que es la etapa electoral. Estamos... La campaña electoral en verdad aún no ha comenzado. Cuando el Consejo Electoral esta semana anuncia al país cuál es la lista definitiva de candidatos, pues podremos decir que empezó la campaña. Que será una campaña de un mes. Así deberían ser todas las campañas, muy cortas. No unas campañas de un año, en un mes más que suficiente. Para que el país... Al país hay que informarle quiénes son los candidatos. No negar la información al país, como ahora se está pretendiendo hacer. A ver, ahora, esta última etapa de la fase de convocatoria está bastante acelerada. Yo repito la expresión, viva la libertad de expresión. Viva la libertad de información. Todos los venezolanos que fueron postulados deben ser conocidos por todos. Los ecologistas tienen el deber y el derecho de informarle al país cuáles son sus candidatos. Los, qué sé yo, los indígenas tienen el derecho y el deber de informarle al país cuáles son los candidatos de los indígenas. Hay un candidato gay que tiene derecho a informarle al país cuál es el candidato. Y fíjate que tiene coraje y dice, yo soy candidato gay, dice. Eso está bien. Ahora, hay otros que no, que no se atreven a decir. Son candidatos de algunos sectores y no se atreven a hacer, andan enmascarados. Bueno, pretenden ellos enmascararse. Yo con estas dos manos y con esta garganta les voy a arrancar las máscaras. Dondequiera que se metan. Menos mal que Venezuela es pequeña. Apenas son 916.050 kilómetros cuadrados. Y aquí nos conocemos casi todos. Es muy difícil que ahora vaya a salir un mascarado, el zorro por ahí. El zorro. Hay un zorro aquí. ¿Quién es el zorro? Es lo que es, ¿vale? Que el país todo lo va a ver. Mira. Siga alusiones personales. Aparezca el zorro por ahí enmascarado a caballo con su espada. No, no. Aquí hay que quitarse. No queremos zorros enmascarados. Quitémonos todas las máscaras, pues. Cada quien está. Además, el pueblo tiene derecho a que le informen a quién representa o qué ideas tiene tal o cual persona para poder escoger libremente y no ser engañado. Entonces, por eso, a mí me ha extrañado. A pesar de que yo dije y lo mantengo porque lo creo. Lo creo de buena fe. Pero claro, como el mundo está lleno de buena fe por una parte y por mala fe por la otra cara de la moneda. Yo de verdad defendí la tesis de que no se metieran los símbolos partidistas en el tarjetón. ¿Sí? A mí ni me va ni me viene. Lo he dicho. Para mí es irrelevante. Bueno, hay sectores políticos que reclamaron y bueno, yo les dije reclamen si ustedes quieren pero yo ni me va ni me viene. Y nadie puede decir, nadie de la Corte Suprema que yo ni siquiera una llamada o una reunión con alguien en la Corte Suprema o en el Consejo Electoral para sugerirle o decirles. Más bien me preguntaron algunos y yo les dije mira, en verdad, para mí es irrelevante. Ah, pero yo estoy actuando de buena fe. Hay otros que actúan de mala fe. Ahora yo estoy entendiendo por qué los partidos AD, COPE y Proyecto Venezuela movieron todos sus tentáculos para evitar que se incluyeran los símbolos partidistas en el tarjetón electoral. Porque ahora están saliendo clones. Ahora tenemos el caso del señor Alfredo Peña dos. Alfredo Peña Ur, Peñonazo, mi ex ministro de Secretaría que yo estoy seguro que va a ser un constituyente. Acabo de verlo ahora mismo. Ahora salió otro Alfredo Peña. No es raro que en la lista nacional en las regiones por allá me dijeron que había hay un ministro de mi gabinete que es el ministro del ambiente y esto pudiera ser una coincidencia pero en todo caso estamos investigándolo, ¿no? Pero es muy extraño que comiencen a aparecer personas con el mismo nombre de algunas personas conocidas públicamente como el caso de Peña. Yo preguntaría pues a quién representa el señor Alfredo Saba Peña y por qué la insistencia en inscribirse como Alfredo Peña sin símbolo partidista y por qué la insistencia en llamarse o buscar personas y qué sé yo inscribirlos que no representan aparentemente a nadie no tienen una organización que los sustente incluso el caso este del señor Alfredo Saba Peña tengo informaciones y están procesadas y da eso a los órganos jurisdiccionales tengo informaciones de que pudo haber habido plagio ahí en las firmas que fueron presentadas al Consejo Nacional Electoral en todo caso el Consejo Nacional Electoral tendrá que aclarar esto pero en todo caso ahora uno está entendiendo por qué tanta presión y tantos movimientos de las cúpulas partidistas del viejo régimen para que no incluyeran los símbolos partidistas no es porque ellos estén conscientes o de acuerdo con la independencia de los partidos políticos no es que ahora van a tratar de embochinchar las listas ahora mucho más extraño es que en el Consejo Nacional Electoral ahora hayan decidido quitar las fotos del tarjetón eso es mucho más extraño señores del Consejo Nacional Electoral y no es cierto que incluir las fotos en blanco y negro incremente de manera exagerada el costo de las boletas electorales no es cierto porque en blanco y negro sabemos los que saben ustedes de impresión que en la misma plancha sale la foto con las letras y no hay que si fuera en color sería más caro pero es en blanco y negro lo que estaba estipulado y lo que siempre se ha hecho entonces ante esta situación como se está ya dibujando la última etapa de la fase de convocatoria pues yo he insistido y lo voy a seguir insistiendo en que estoy obligado a evitar hasta donde pueda yo hasta donde podamos evitar que el pueblo sea confundido porque al pueblo venezolano lo han engañado muchísimo en las elecciones al congreso en estos últimos años ahí han entrado narcotraficantes corruptos representantes de sectores tal o cual bueno engañando al pueblo con esas listas bueno donde la gente va a votar sin saber por quien va a votar no esto no puede ser no puede ser así en este caso sencillamente porque no estamos eligiendo un congreso cualquiera estamos eligiendo una asamblea constituyente que debe ser originaria plenipotenciaria para definir el rumbo del próximo siglo venezolano para definir los próximos 100 años de Venezuela es una cosa muy seria lo que está pasando lo que estamos haciendo para permitir que al pueblo lo engañen y también ese empeño de que yo no diga cuáles son los candidatos míos porque no puedo decirlo que todos lo digan pues lo que es igual no es trampa vayan a decirlo el canal del estado está a la orden para que los señores jadecos vayan a decir cuáles son sus candidatos si el señor Carlos Andrés Pérez quiere que yo lo promocione yo lo promociono Carlos Andrés Pérez candidato a la constituyente en tal estado yo lo digo si el señor Donald Ramírez es candidato a la constituyente esperemos la lista a ver yo también lo puedo decir pero también puedo decir que Tarek William Saab es candidato a la constituyente y por qué no cuál es el misterio cuál es el problema ah ya yo sé por qué no quieren porque ellos quieren que el pueblo esté confundido como cuando el niño va a la piñata y le dan vueltas y lo marean para que no sepa dónde está la piñata igualito al pueblo lo quieren marear pues yo no voy a permitir que al pueblo lo mareen y yo hago un llamado a todas las instituciones que tienen responsabilidad porque yo soy jefe del estado y todos los entes del estado deben actuar en función del interés de un colectivo del pueblo venezolano y no dejarse manipular o presionar por intereses subalternos todos los entes del estado deben estar pendientes de que este proceso se siga desarrollando de la manera más cristalina es conveniente para todos sería terrible que termine esto en un desastre por voluntad de unas cúpulas que quieren digamos entubar todo o quieren enturbiarlo todo o quieren confundirlo todo nosotros no lo vamos a permitir y yo personalmente estaré actuando día y noche al respecto orientando al pueblo venezolano que cada quien lo haga es el llamado no podemos optar ahora por negar información al país no se habla de la libertad de expresión practiquemosla el país necesita saber tener la mayor cantidad de información porque todos sabemos que para tomar buenas decisiones hay que tener buena información y en buena cantidad y en información de calidad el pueblo usted amiga usted amigo venezolano que me está viendo que me está oyendo tiene que tomar una decisión pronto el 25 de julio faltan 33 días de la decisión que usted tome dependerá grandemente el futuro de Venezuela y el de nuestros hijos entonces no podemos negarle a ustedes la información ustedes están en el derecho de saber a quien representa cada uno de los candidatos y que corriente lo está orientando es un derecho de ustedes y yo estoy cumpliendo con una obligación bueno dentro de eso